Un minuto en su presencia Para que tu pie no tropiece en piedra ¿Sabes qué? Ellos te cuidan por orden divina Cuidan de tu casa Cuidan de tu familia El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Así que él te protegerá No dudes del poder del que te cuida Y te protege Maneja confiado Los ángeles te cuidan Descansa tranquilo Los ángeles están a tu favor Tienen protección divina para ti Nunca lo dudes A los pies de Cristo y por su causa El evangelista Abimael Rodríguez Madera Dios te bendiga